Hola a todos, hoy te quiero enseñar a hacer un retrato con pinturas acrílicas de Overton Artist Heavy Body. Primero cubrí el fondo con verde esmeralda y después trazamos el rostro con rosa coral y también con amarillo nápoles. Mezclé blanco titanio con violeta quinacridona y con sombra tostada definí la forma del cabello y la ropa. Utilicé rojo vermellón para los labios y algunos reflejos en el rostro. Con negro de marfil definí la ropa. Con los colores oro y bronce definí la joyería y con azul cobalto para el tocado. Y así quedó el retrato de nuestra querida Frida Kahlo. Si te gustó recuerda conseguir tus Overton Artist Heavy Body en tu papelería más cercana.